Porque todos vivimos. Sí, pero si el que está más mareado es uno que no está ni tomando allá, po. El Guido no ha hecho ni un brindis. Ah, no. Guidito no ha hecho... ¿Y el Vicente ya hizo un brindis? No se puede ni mover. Ya voy a hacer un brindis. Ya. Rompo un Coca-Cola. Ya, Guido. Y mira, por estar todos en ilusión. Yo quiero brindar porque el Vicente dijo que yo lo quería brindar. Brindo por el no brindis del Vicente. Yo me llamo Guido Brindis. Como dijiste, la rima esa que hiciste en tu jardín cuando eras chiquitito. Y la que hizo tu primo. Porque quiero mucho y yo quiero mucho a mi tía no sé cuánto. ¿No te acuerdas? ¿No la viste en el YouTube? No. ¿La subiste? Pero si tú eras chiquitita. ¿Pero todos lo ves? No, por nadie. Ni tú la has visto. Ni tú la has visto. Entonces, ¿para qué la subiste? Porque yo le digo a tu mamá, mira este. Y le pongo un número, unas letras. Y él la abre, la besa. Yo las veo. Qué linda. Yo las veo. Ah, cuando tú bailas. Con el traje de rumbera. Bueno, levanta los brazos. Arriba la mano. Uy, ¿cómo se llama? La mano arriba. Cintura fea. Cintura sola. La media vuelta. Cintura fea. A ver, a ver. ¿Se te salió? Está para allá. Está para acá. Está para allá. Está para allá. Está para allá.